y vamos a revisar la jornada 6 de las elementos americanas rumbo al mundial del 2026 empezamos con la derrota de la selección paraguaya de fútbol por la mínima diferencia frente a colombia en el estadio defensor el chaco el partido fue minuto del arranque fue el equipo cafetero y propio ello se ponía delante del marcador con el tanto de rafael santos borré a los 11 minutos de juego tras esto si el dominio visitante aunque crecieron de puntería en el remate final en el complemento guaranís generaron algo más inofensiva pero por más que intentaron no podría igualar el marcador de esta manera colombia acá en el tercer lugar las clasificatorias mientras que la albirroja pese la derrota se mantiene en el puesto de repechaje pasamos a la victoria de la selección ecuatoriana de fútbol por la mínima diferencia frente a chile en el estadio rodillo paz delgado los locales iniciaron con todo y por esto abriendo la cuenta a los 21 minutos en pies de ángel menos luego esto o mapochos trataron de altar sus líneas pero le faltó fuerza en ofensiva en el complemento del partido fue ida y vuelta pero esto solo benefició a los norteños que pudo hacerse los tres puntos de esta manera la tri accede a los puestos directos de clasificación a la copa del mundo mientras que los sureños no ganan hace tres encuentros y por ende no llegan a quedarse con el puesto de repechaje pasamos a la victoria por 3 a 0 de la selección uruguaya de fútbol frente a bolivia en el estadio centenario de montevideo el partido tuvo un solo eliminador la celeste ya que lo liquidaron en los primeros 40 minutos con los tantos de darwin núñez a los 15 y con el autogol de gabriel millamil a los 39 minutos el complemento fue más de lo mismo con los charrúas siendo superiores pero crecieron de puntería en el remate final por lo que sólo tuvieron que conformarse con el tercer gol en pies de darwin núñez que a su vez era su doblete de esta manera los orientales se reafirman entre los punteros del proceso eliminatorio mientras que lo de los altiplánicos es increíble que nos hayan ganado aunque sea en la paz pasamos luego a la derrota de brasil por la mínima diferencia frente a la argentina en el estadio maracaná en el superclásico sudamericano el partido fue más peleado que bien jugado con los locales presionando más la salero gauchos sin embargo en el complemento tras un tiro de esquina nicolás otamendi puso un único gol del encuentro a los 63 minutos la canarinha intentó por todos lados aunque sin claridad de cara al arco de digo martínez que junto a su defensa son las figuras para robarse la victoria de río de canero tal como lo hicieron digo américa del 2021 de esta manera los ches mantienen la punta de las clasificatorias pero lo de la verde manera es increíble no ganan hace cuatro partidos con tres derrotas al y en plena crisis por lo que todos en brasil piden que venga lo más pronto posible carletto ancelotti a solucionar el caos en su selección lo peor de todo es que están a sólo tres puntos quedarse fuera los que clasifican al mundial aunque un falta mucho es llamativo la racha nativa de esta selección brasileña y para acabar pasamos al empate 1 con sabor a derrota de la selección peruana de fútbol frente a venezuela en el estadio nacional del vino el partido ya analizamos en el vídeo que sale arriba pero iremos que en el primer tiempo se vieron los mejores pasajes de esta escuadra en toda la era de juan reynoso como las actuaciones de yo grimaldo renato tapia y otún que es el gol a los 17 minutos con pero quispe moviendo los hilos por algunos momentos eran 45 minutos quedaban para ilusionarse sin embargo el rendimiento pero todo físico me armó en el complemento encima de todo los cambios del cabezón fueron terribles con edison flores y franco san lato que de poco y nada hicieron en ofensiva pero la celeste el pastel de los fiascos cuando el carrillo y por esa banda derecha fue un dolor de ojos los 25 minutos que estuvo en la cancha los llaneros fueron muy superiores y por esto igualaron con el tanto de jefferson sabarino a los 54 minutos y a pesar que tuvieron más de una para llevarse una histórica victoria en lima se tuvieron que conformar con el reparto de puntos luego de esto y nuevas percusiones un partido duro la verdad sabíamos que venezuela iba a ser un rival duro nosotros comenzamos bien como tú dices pero bueno la verdad no quiero no quiero hablar mucho pero vamos a seguir trabajando porque tenemos que salir de esta situación así es que vamos a ir partido a partido hoy sumamos un punto esperemos la próxima sumar los seis puntos que es lo que necesitamos es sólo en este momento es sólo lo deportivo lo que se ve en cancha o lo anímico también ya comienza a pesar con dos puntos nada más en la eliminatoria vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando sabemos que está sabemos nosotros somos conscientes que no estamos en una buena posición pero esto la única manera de sacar esto adelante es trabajando y vamos a seguir trabajando en ocasiones se dice hoy merecimos más creo que hoy no merecimos manos del empate como lo es la verdad no 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 quiero hablar porque no 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 analizado de repente dentro del campo se ve una cosa pero quizás ya más calmado y en la tele se puede ver otra analizando creo que me atrevería a decir que fue un tiempo para cada uno pero bueno como te digo no quiero hablar más vamos a seguir trabajando la única manera de salir de esta situación es trabajar y seguir trabajando se te consultó en estos días sobre la continuidad del proyecto y tu respuesta fue que con contrato hasta fines de 2025 quería preguntarte si este resultado alguna conversación cambió eso y si no lo cambió si piensas igual cómo se sostiene un proyecto con tan pocos puntos con estos resultados sigo pensando igual el maicon el momento especular y yo respeto las opiniones de todo lo otro este ya vendrá un análisis de toda la gente involucrada cuando quería hacer la siguiente consulta bajo tu criterio bajo tu opinión crees que fuiste o eres el técnico indicado para dirigir a esta selección peruana gracias si si quieres una respuesta así y estoy seguro es yo le pregunto en qué momento siente usted de que no está haciendo su trabajo de buena manera y piensa más en que ya está perjudicando o si no lo ve así en qué momento cree de que ya que tendría que pasar para que usted considere que ya no podría seguir en el cargo es una muy buena pregunta hoy no ha pasado este y ojalá no pase porque si pasara no tendría ningún problema en el pase el paso al postado brindar quizá algún argumento de cara al futuro que sostenga tu continuidad en este proceso gracias mira lo que diga no tengo la intención de convencerlos entonces lo que diga realmente hoy termina cayendo en saco roto seguro que hay argumentos y varios pero lo que yo diga hoy por el momento por el dolor etcétera este no va a ser tomado de forma seria entonces creo que se acaba de informar en liga 1 radio que juan carlos oblitas director general de fútbol de la federación pidió su renuncia es cierto eso y que le genera estos rumores estas informaciones que se viene dando en los últimos días sería bueno que le pregunten a juan carlos yo la verdad no sé nada no me ha dicho nada lo vi antes del partido lo vi al final del partido me extraña porque si se lo ha dicho a liga 1 me lo debió debió haber dicho que el vestuario pero quiero pensar que es una situación que no es real quiero pensar que se vaya que se vaya el director técnico reynoso dígate otra cosa hermano no eres para la selección de perú una de reynoso es que no estamos jugando nada el primer tiempo se vio actitud y nada más y el segundo tiempo no hay no hay dirección técnica no hay sistema tras lo escuchado lo hacía pensar que pese al menos resultados el pésimo juego mostrado por la bicolor pese al repudio los hinchas de la prensa e incluso de algunos de los dirigentes en la federación el ajedrecista peruano se creen tornear en el banquillo de la blanqui roja sin embargo lo que les avisamos en la previa se estaría concretando en las próximas horas la salida de juan reinoso de la selección peruana así lo informó el perú deportivo gustavo peral o sea lo de oblitas que le pidió la renuncia de juan reinoso es confirmado y no y no fue hoy día fue el partido con bolivia y como información más no declararon declaró a nosotros pero pero no cambia el contexto en general de que reinoso y oblitas hoy son el agua del aceite de que oblitas no quiere a reinoso y de que reinoso no escucha oblitas y de oblitas no define este tras el empate de venezuela la federación peruana de fútbol le ha solicitado al entorno de juan reinoso acabar con el vínculo mediante una renuncia el entrenador no va a renunciar ya lo dijo en conferencia de prensa no va a renunciar no va no va a declinar en la decisión de estar en la elección técnica así que seguramente mañana pasado se empiezan largas conversaciones para tratar de terminar el vínculo pero desde la federación ya tomaron la decisión porque la federación le pidieron reinoso realmente que puede que renuncia a su entorno a su entorno que renuncia a la selección que reinoso ha dicho a mí nadie me ha dicho nada esto pero a su entorno ya le dijeron mientras está en conferencia entiendo su entorno más cercano el que decide entiéndase quiénes están en lima entonces porque si a ver ya están negociando la federación con el entorno de juan reinoso en la salida en este momento en este momento a estas horas altas horas de la noche en el argot periodístico hoy por hoy por hoy ya están negociando y porque claramente no se quiere esperar más y se quiere buscar la salida lo más rápido posible entonces si hay voluntad por parte de juan claso y negociar no de renunciar es una negociación ya es una negociación renunciar es no es un extremo y como juan reinoso no quiere renunciar esa federación y el entorno con reinoso ya negocian la salida ojalá que lo puedan indemnizar y que no quiere acabar todo el contra y a esta hora de la noche tienes información reinoso o solo el entorno no ya tienen que haber dicho si él quiere seguir diciendo que no es porque se quiere seguir intercambiando su brazo torcer y negociar pero porque los colegas han mencionado la versión o la noticia que diste en la conferencia y claro y finalmente o sea oblita soy a su entorno y sus amigos en la prensa les puede decir este sí yo también quiero que se vaya pero no pesa o sea con carlos solita creo que eso creo que también que un poco por un tema de esencia debería renunciar mañana mismo también porque no es una figura decorativa en la federación plan de fútbol mañana debería ser oficial y mañana de más tarde pues bien ante el escuchado falta lo más complejo la negociación ya que si bien la gran mayoría quiere que se vaya reinoso vía renuncia este no lo va a hacer por su parte la federación no quiere pagar el contrato completo del cabezón que ascendría aproximadamente a 2 millones 400 mil dólares por los años que tiene vínculo con la federación que es lo que debería pagarle por región unilateral es allí que está en trampamiento pero el que reinoso no va más en la selección no a más ahora las novelas que se escribían serán con respecto al nuevo entrenador de la blanca y roja donde ya les anticipamos el nombre al que miran desde la vivienda pero eso ya les ampliamos mañana en un vídeo especial por lo pronto soplan vientos de cambio en la selección peruana esperando que no sea demasiado tarde para pelear el puesto de repechaje sin olvidarnos el principal culpable de este fiasco que está haciendo la bicolor el cáncer del fútbol peruano el que nos ha llevado al fondo su américa en la sub 17 la sub 20 la sub 23 la copa su americana la copa libertadores y ahora a la selección peruana adulta porque todo lo que toca infecta ni perdón ni olvido que estos sujetos desde la vidiana manejar nuestro fútbol como les dio la gana con los clubes profesionales diciendo chicheño para que le chorree el dinero de un solamente sports o para que no les pongan los árbitros en contra haciéndose los chuecos con la corrupción en la cop perú o en la formación de menores muchas cosas por corregir pero mientras este homúnculo al mando de nuestro balompié siga firme en su puesto seguiremos en el fondo su américa así que ni perdón ni olvido de estos malvivientes no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau si te gustó el vídeo chau